Hola, hola, mis niños y niñas, aquí estamos siempre de noche, nunca de día. ¿Por qué será? Como los vampiros. Pero hoy vamos a hablar de un tema relacionado con eso dark, con eso ochentoso, que algunos llaman Sith Pop. Y alguna gente podrá pensar, ¿eso no termina en los 80? No, el Sith Pop sigue vivo y aquí estamos en el Beer Bros con John X, que está tocando en este momento adentro, en una faceta Sith Pop que no todo el mundo le conoce, la gente le conoce mucho más su faceta tecno, tecno duro y puro. Pero hoy estamos entonces con otra onda mucho más romántica, mucho más inclusive de radio, si se puede decirle, porque el Sith Pop fue la base de toda la radio de los 80 y también de los 90. Se sigue, se sigue, se sigue produciendo música, se sigue haciendo y se sigue oyendo. Vamos adentro y les mostramos cómo está todo. Si no pasamos Black Wedding, la verdad que no, no rinde esta noche. Dos mil años más tarde. Bueno, estamos nuevamente en Vitamina, está Gonzalo D'Angelo por acá, en este lugar, ahí al lado, ahí lo ves, sí, obviamente. Bueno, bueno, yo ya no felpé introducción. Eso es verdad, pero ahora voy yo porque estoy tocando y tuve que salir, porque hoy es, bueno, obviamente ya lo contó Gonzalo todo lo que es este tipo de fiestas, así que bueno, vamos a ver un poco lo que es el Beer Bros. Sí, cada tanto tenemos con Gonzalo esta fiesta. Gonzalo, ¿qué pasaste la última vez? 25 discos toda la noche. La última vez pasé chill, deep house, electrónica, todos juntos y de varias décadas a la vez, digamos de los 89 al 2010. Bueno, yo estuve pasando un poco ahora de, bueno, música vieja 80, synth pop, synth wave, en sí. Unas cuantas cositas, al final hemos terminado un poquito con electrónica y vamos a terminar un poquito adentro. Bueno, aquí tenemos al invitado de la noche, al señor Federico García, socio fundador de la cervecería Beer Bros. y aparte del bar Beer Bros. Contanos, ¿cómo fue tu aventura? ¿Por qué la cerveza alternacional? La cerveza alternacional fue un descubrimiento hace ya unos cuantos años y nada, decidimos un grupo de amigos a empezar a producir con la idea de comercializar. Y hace un año y pico, con la idea de potenciar la marca, abrir el bar y darle un perfil también más cultural, con música en vivo, con DJs, todos los fines de semana. Y eso va a ser como marcar un bar diferente, con una propuesta, digamos, dinámica, toda la semana, ¿no? Y viene por ahí. Curiosidad que la gente quiere saber, ¿cuánto demoraron a hacer una rica cerveza que acá vemos en el clavo? ¿Cómo fue ese espacio experimental? Porque, o sea, está muy de moda, pero... Claro. No, bueno, a ver, alguna de nuestras recetas, alguna de nuestras cervezas, así, las más conocidas, tienen un desarrollo, por lo menos, no te diría, de unos dos años. ¡Wow! De dos años de desarrollo en el que hoy por hoy hay algunas de las recetas que ya no las tocamos más y quedan como están. Es esta. Es esta, es así. Es esta. Pero sí, dos años, más o menos, un año y medio. Algunas que estamos desarrollando ahora y todavía le faltan. Sí, le faltan. Así que, a futuro vamos a tener muchas más, digamos, delicias para probar. Pero bueno, concentrémonos ahora en el bar. Entonces, la propuesta es gastronómica, aparte de la cerveza, y también musical. Claro. ¿Cómo se pusieron de acuerdo en cuanto a la selección musical? ¿Cómo dijeron, vamos para este lado, para el otro? Pero, en realidad, lo que quisimos hacer es armar una agenda cultural del bar. Entonces, ese era como el motivo principal, el objetivo nuestro es eso, tener una agenda cultural en el bar. Que no sea solamente algo ocasional o solamente con la idea de traer gente, sino que sean experiencias enriquecedoras. Y bueno, y a partir de eso, y con la ayuda de diferentes profesionales, empezamos a programar y a armar agenda por tiempo y, bueno, por ese camino, digamos. Esa es la idea. Bien, genial. O sea, que contanos qué estilos han pasado ya por el bar. Estilos musicales. Más o menos. De todo, absolutamente de todo. Muy variado. Desde flamenco, tango, hasta jazz. Mucho jazz. Por el bar, mucho fan. Bien. Mucha también electrónica por parte de los DJs. Mucho vinilo. Muchos ciclos de vinilo muy interesantes. Pero la verdad que es muy amplia la propuesta. Entonces, siempre está cambiando y siempre es diferente y trata de ser diferente toda la semana. Ahí va. Sí. Genial. Estamos muy bien también que en la diversidad cultural se haya incluido, digamos, la figura del DJ. Exacto. Y no de una forma que esté escondido porque tiene un escenario principal enorme, cosa que no pasa en ningún otro lugar. Pero creo así, digamos, que esté definido como bar. Y no en un sótano, sino en la planta baja, a la vista de todo el mundo. La verdad que eso es algo único. Que no se ve en otros bares realmente con el protagonismo que está acá. Así que sí, los vamos a invitar a que vengan al bar. La combinación de colores a mí y la luz me encanta. Yo soy muy detallista. La verdad que a mí me encanta esa combinación de colores que tampoco he visto en otros lados. Así que el bar está acá para todos y todas. Vengan a conocer la gente. Vengan a probarse estas cervezas artesanales con unas recetas súper secretas. Y de cuándo en cuándo vengan a hacer porque hay alguna variedad nueva. La música está espectacular. ¿Desde qué días? ¿El martes, miércoles? Y sí, martes, martes, jueves, viernes y sábado. Eso seguro. Bien, perfecto. Esos días seguro. Hoy de noche tenemos aquí adentro entonces a John X en sus facetas Thin's Pop, que no es una faceta que todo el mundo vea todos los días. Todo el mundo con sus facetas tecno y tecno es más tecno. Sí, sí, sí. Otra vez fue más así. Tiene su corazoncito. Entonces, en los intensizadores de los 80, vengan entonces a Vivo del Bross Bar. Tómosle una cervecita a escuchar una música estupenda y nos vemos pronto. Muchas gracias. A vos, a vos. Gracias. Soy Gustavo Dreid. Soy bajista de la banda Borgia. Que representa para mí el Sink Pop un sonido totalmente diferente que te muestra una época determinada y te abre las puertas sónicas a un tiempo que era más electrónico-artesanal. En el sentido de que uno combinaba lo digital con la música pop y te lleva a un ritmo que a otro estilo de música no te lo puedes llevar. Porque utiliza tecnologías en un buen sentido de color musical, por así decirlo. Es como digo, es la representación máxima de una época. Y que por suerte incluso hoy en día se está volviendo a usar con el New Retro Wave que toma de muchas cosas del Sink Pop. Pero justamente este tipo de música, estos artistas, Gary Neumann, Tears of Fear, Death Pitch Mode en su primera época, te llevan a eso de querer bailarlo, escucharlo y bailarlo a la vez. Y es un amalgama de cosas pero que te generan esa energía. Bueno, pues terminamos ahí el video, bros. ¿Cómo estuvo Gonzalo? Estamos muy buenos, terminamos en hora. Ahora estamos llevando ya el Uber, que por un poco tiempo más después de que pase el gobierno vamos a pasar el dólar, todo. Todo, pero mientras tanto nos hemos dedicado una super noche a darles un poco de info sobre el Beer Bros, que empezó como cervecería, después fue a bar, mucha música, mucho jazz, mucho tango, mucho de lo que quiera. Mucho rock and roll y música electrónica y hoy sí fue un poquito de electrónica al final. Al final. Bueno, muchas gracias a toda la gente que vino y obviamente te veremos por acá pronto, pasando por el cine. Hoy creo que va a tocar la próxima vez. Así que bueno, no sé qué tal pasó, sino que ya es como 25 vinilos, pasó 4 veces a ver. Nada. Me digo la música al final que habíamos hablado, da la música. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse al canal, haga todo lo que me gusta. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Una hora de música que se va a mejorar la próxima. Y mucho más. Bye. Bye.